Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Hoy les quiero enseñar, remedios naturales para tratar la mastitis. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. Un remedio natural para tratar la mastitis y, sobre todo, para aliviar la inflamación, consiste en realizar masajes sobre el seno afectado. Las hojas de col son uno de los mejores anti-inflamatorios naturales que existen, y pueden además aliviar los dolores generados por la mastitis. Para probar este remedio, basta con colocar hojas crudas de col sobre la zona dolorida durante algunos minutos. El tomillo. Ciertas plantas naturales presentan excelentes propiedades medicinales y son una buena solución para tratar la mastitis. Una de ellas es el tomillo. Esta planta ofrece un efecto antibacteriano y desinfectante muy potente. Se trata pues de una excelente solución para prevenir y combatir la mastitis bacteriana. El romero. Por otro lado, colocar una compresa empapada en una infusión de romero sobre los senos también es un remedio natural para reducir los dolores provocados por la mastitis. Esta planta contiene sustancias anti-inflamatorias y ayuda a reducir la hinchazón de la zona. El aceite de ricino. El aceite de ricino se utiliza para masajes anti-inflamatorios y para aliviar ciertas enfermedades musculares. Completar los masajes de las mamas con algunas gotas de este aceite es igualmente un remedio natural eficaz para combatir la mastitis. El ajo si existe un alimento con propiedades antibióticas naturales, es el ajo. Consumir algunos dientes de ajo cada día es un gran remedio natural para el tratamiento de las infecciones, como la mastitis bacteriana. Bueno chicas y chicos, no olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día. Cuídense. Fuente de texto solnatural.bio barra, bio barra.